Buenas tardes, Cristina. A ver, es que ya no le pueden dar más premios a usted, ahora por el cine. Que habrá gente de las nuevas generaciones que dirá Rafael, cine también. Como cine también, yo hago cine desde hace 30 años para atrás. Lo que pasa es que son más los conciertos que doy que las películas que puedo llegar a hacer, porque el cine es más lento, mientras preparan, se aceptan los proyectos, pues es más largo. Y cantarme es más fácil. Claro. Rafael, ¿qué te tendrían que ofrecer para volver a hacer una película? No sé, quizá podría influir el hecho de que la dirigiera tu hijo. Por ejemplo, apunto esa idea, que la tengo en la cabeza hace tiempo. Yo se lo digo a través de la televisión, porque en persona no me hace caso. Rafael, habrá mucha gente. Fíjate, el otro día estuvo aquí con nosotros Miguel Ríos y la verdad es que es admirable la energía que tenéis. Los cantantes... Miguel y yo... ¿Sabes que Miguel y yo firmamos contrato con el mismo día? ¿Ah, sí? Pues... Que hacen muchísimos... Sí, sí. Sí, pues es admirable la energía que tenéis los cantantes veteranos de nuestro país. Y habrá mucha gente que diga, este hombre no para. ¿No vas a parar, Rafael? ¿Tienes más proyectos en mente? Tengo muchos proyectos, no, realidades que se echan encima ya. ¿Qué cosas, por ejemplo, a ver? Yo estoy con un pequeño, que yo tengo una gira pendiente, que tengo que empezar en julio, una gira a nivel internacional, como siempre, y acabo de terminar la anterior, pero me he tomado dos meses de descanso porque me lo hacen falta. Rafael, vamos a ver. Dos meses de descanso. Dos meses de descanso, que no está mal para una carrera tan larga. Me voy a perder poquísimo. Acabas de sacarte un escoro número 58, que se llama Victoria. Disco de uranio, que esto solo lo tiene Michael Jackson, ACDC Queen. Yo te quiero preguntar, antes de que te embarques en tu próxima gira, ¿qué toma Rafael para estar así, para seguir este estilo de vida y para estar tan activo? Tienes que tomar algo, Rafael, sincérate con nosotros. No, no, de cosas raras nada. Yo tomo muchos huevos y mucha pasta, mucha pasta. La pasta da muchísima fuerza. Anda, mira. Tú, fíjate, sí, sí, pregúntalos a los futbolistas y gente que haga mucho deporte, que la pasta es lo que da fuerza. Rafael, ahora que estamos hablando del reconocimiento que le van a dar esta noche en el Festival de Cine de Málaga, tantos reconocimientos que tiene ya usted, tantos reconocimientos que tiene gente de su gremio en nuestro país, a mí me gustaría preguntarle si usted cree que aquí en España, por ejemplo, se valora lo suficiente a la gente mayor. Si la sociedad les cuida lo suficiente. ¿O cree usted que deberíamos hacer algo más? No sé si ofenderme, porque me has llamado gente mayor. Bueno, adolescente veterano. Mira, mira, niña. Mira, niña. Mira, niña que te peino. Uy, pues eso sería un trabajo muy arduo, Rafael. ¿Le va a hacer falta dinamita? No, yo... Qué gusto hablar contigo, Cristina. Igualmente, Rafael. Rafael, se lo lleva ya. Le vamos a dar las gracias. Muchas gracias por habernos atendido. Te está viendo todos estos días que tu compañero te había abandonado. Sí, pero ya he vuelto, ya he vuelto. Soy ese amante bandido. Ya estoy de vuelta, arrepentido además. Rafael, protagonista de las gemelas, el golfo, el ángel o el himno de este programa, Ritmo, Amor y Primavera, que es uno de nuestros leitmotifs. Muchísimas gracias y enhorabuena y por muchos años, maestro. Un beso muy grande. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Adiós.